Música Música Le llamamos a este caballero Que tiene la escopera Gokito Enano Música 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 Ahora sí, cabrón. Pero que moto me deja volar dos veces. Me vuela tres, cuatro, pero dos no. Señor, está disparando un de nueces. Oh, es que venía el otro. Cómo te esperaste. Me pillaron, me pillaron. Madre mía, Willy, los que huyen, los que huyen, los que huyen. Más de enero! Más de enero! Matala, como una sobredosis de. ¡No! 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 ¡Qué engueva! ¡Ey! ¡Creí que ese era parte de la plataforma! ¡De acuerdo! ¡File! 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 Res喔 ¡Vamos el Buen Perfallo! ¡Robinda hubo una beiden陳ale! ¡I Melhor maren! ¡¿Qué pasa?! Ok, y Methasclubs. ¡Suscríbete al canal! Así que con eso deberíamos ganar. Y una vez salió por la derecha. Ahora guarda un de... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya nos cuadramos madre mía Vamos Willy, nos hemos grabado, nos hemos quedado con lo que es ¿Qué tenemos por acá? Ay no B Treinta y seis Trece Este JMD está bueno Madre mía Willy, le dimos su merecido Quiero Me dejara Leones Ahí está Maso Dos Pero se me duró trece segundos al entrar en cobertura Madre mía, Tolín 348, gracias por el follow Espero disfrute de nuestro contenido Muchas gracias No se siente No se siente No se siente No se siente ¡Suscríbete! 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 ¡No! No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Triple! ¡Triple kill! ¡Triple! 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 ¡No, no, no, no! No, es cierto, me dio para esconderme, cara. Le di tiempo de cargar. ¡Se va a estar joder! ¡Bajo en camitras! Dame... Estás bien, no puedo! No, 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 no... No, 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 no... El combate ha llegado! Estás bien! No, no puedo! No, no, no. No, no puedo! Ah, pero ya tiraste eso para que? Ya, ya murimos! 500! No tengo que ganar 900! 800 para subir al siguiente tier, para que el tier sea 2, entonces me de un 30, un 40% más de velocidad. No, 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 no. No, 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 no No muero si no entiendas la pelea Uy, uy marica, uy ya Ok, ahora x2 SIIIIIIIIIIIIIIIIIII